Realizar reposo relativo, eso no significa estar en cama, sino que disminuir la actividad física habitual. Lo otro que uno puede hacer para manejar un dolor es aplicarse calor en la zona que le duele, ya sea un guaterotibio o un cojín de semillas, generalmente ayuda a aliviar la molestia. Si el dolor es importante puede tomar algún analgésico como paracetamol, siempre y cuando obviamente no tenga contraindicación, y observar la evolución clínica con estas tres medidas. Si el dolor persiste después de dos o tres días es recomendable que vaya a visitar a un médico. ¡Gracias!